Serbia sigue conmocionada a lo que le está sucediendo a su ídolo nacional Novak Djokovic en Australia. El confinamiento del tenista número uno del mundo en un hotel para inmigrantes en Melbourne, mientras espera una decisión judicial sobre si puede competir en el Abierto de Australia, ha provocado la indignación del gobierno del presidente Alexander Bucic, que ha convocado al embajador australiano para protestar por lo que considera una detención inaceptable. La primera ministra, Anna Bernavich, está llamando en estos momentos al responsable de interior de Australia, no conozco su nombre, para rogarle una sola cosa antes del lunes, antes de la decisión final del tribunal australiano, que permita a Novak Djokovic no estar en ese hotel infame, en el sentido literal de la palabra, sino en la casa que ha alquilado para poder prepararse para el torneo y donde podrá estar bajo supervisión las 24 horas. Yoković viajó a Australia tras obtener una exención a las estrictas normas de vacunación contra la COVID del país, pero cuando llegó a la frontera esa exención fue rechazada y se le denegó la entrada. Mientras el primer ministro australiano afirma que las mismas reglas y procedimientos se aplican a todos, el presidente serbio Bucic dice que Novak Djokovic es víctima de acoso. Tenis Australia dice que 26 tenistas que lo solicitaron recibieron una exención. Hasta la decisión final, el número uno del mundo permanecerá en el centro de inmigración de Melbourne.